y al centro espacial, digo yo, vamos, no, no, he curado a la gente, no me hace falta, no me hace falta, creo que estamos perfectamente, aunque seguramente tenga las pp un poco bajas, no importa, tengo giga impacto ante la duda, vaya por dios, el circo ha llegado, hace mucho tiempo que no venía el circo a la ciudad, la gente estaba aburrida ya, listos, en marcha, no habíamos desbaratado los planes de esta gente, en serio, oye, vuestro líder se había rehabilitado y parecía arrepentido de hacer el gilipollas por las ciudades y de venir en plan, en plan payasos, disfrazaos a todo, a todas partes, han invadió el centro espacial, ¿qué clase de seguridad hay aquí? oh, dios mío, Nicolas Cage y Nicolas Cage, voy a hacerme una foto, fantástico, vale, a otras cosas, vamos a infiltrarnos entre los rehenes, ¿qué ha pasado? en un momento así lo único que puedo decir es lo cualo, ah, ah, sí, justo lo que estaba, ¿de qué estás hablando? la primera vez que veo quintillizos, qué suerte tengo, ¿de qué? ¿hola? aunque tampoco me importaría montar un buen salado con esos granujas, ¿de qué están hablando? me he perdido algo, no he vistiado nada la papelera, de verdad, teniendo la máquina de refrescos y al lado la papelera no serán capaces de reciclar nunca a esta gente, ni en una crisis, qué tipos tan extraños, me dan miedo, pero no debo alterarme, soy una profesional que estoy, que está fuera de tu puesto, no te quería decir nada, pero está fuera de tu puesto, esos pillastres, no puedo moverme ni un tanto así, es que os han congelado o algo así en el sitio, pero, 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 ¿por qué? no habían dicho por el vídeo nada que los del equipo ya se, yo que sé, se habían reformado y les habéis, hombre, se habrán reformado todo lo que quieras, o sea, si a lo mejor te lo juran por el niño Jesús o algo así, que se han vuelto buenos, pero un tiempo a la cárcel tampoco pasaba nada, ¿sabes? solo por si acaso, no es por no creerles, no es por decir, no os creemos que os habéis reformado, pero, solo por si acaso, y ya digo, como mero trámite administrativo, a la cárcel unos meses por lo menos, ¿vale? aunque solo sea por escándalo público, por ir disfrazados de payasos por ahí, por las ciudades, y luego no montar ningún espectáculo ni nada, por publicidad falsa, que vais ahí montando el espectáculo por las ciudades, que parece que vais a montar algún espectáculo de circo o algo así, y luego no hacéis nada de nada, ¿sabes? fantástico, ¿esos tipos pretenden robarnos el cohete? debo proteger el cohete, pero también debo pensar en mí, no os mováis, no os mováis, ya va una chiquilla de 12 años, suponemos, a salvar el mundo, gracias a Dios que no atacan con armas de fuego, ni yo que sé, a hostias, que me podrían reventar, sino con Pokémon, que como tengo chetos, pues no pasa nada. ¡Jejeje, este aquí otra vez! Anda, si son los 5... ¿Vas a sacar el submarino de alguna forma? ¿Va a aparecer el submarino con ruedas o algo así por una pared atravesándola, solamente para que nos acordemos de él? Porque este fue el momento en el que lo descubrimos, para no olvidarlo nunca, al submarino este del... del Cameru, por Dios. ¿Hace ya? ¿Cuánto hace? Pues... ¿Un par de semanas? ¿Tres? No ha sido tanto tiempo. Berluzo, eso da lo mismo, prepárate, ya no somos unos quintillizos cualesquiera, somos... los quintillizos espaciales o algo así, tenéis... los Backstreet Boys o algo así, Backstreet Boys, son los Backstreet Boys seguramente. Se dedican a cantar ahora. ¡Han evolucionado los Puchienas! ¡Cuidado! ¿Tengo algún movimiento en área? Nivel 25, macho. ¡Wow! El lag es increíble. Se laguea el juego este. Me están bajando el ataque 100.000 veces. O sea, totalmente inútil. Claro que ahora cuando cambie de Pokémon, como si no hubieran hecho nada. Vale. Vamos a cambiar de Pokémon si el juego quiere. Porque probablemente no quiera. Vamos a darles una ración de Godzilla, yo creo. ¡Wow! Pero es que el juego se laguea. Nada más que tienen que mover la cola de los Pokémon y dice el juego ya. Hasta aquí hemos llegado. O sea, me estás pidiendo mucho. Tierra del Ocaso, mil animaciones y ahora me tendrán que atacar todos ellos. ¿Será desgraciado? Ah, pensaba que me había hecho rugido. Me está bajando el especial. Me va a bajar el especial hasta el infinito. Tocahuevos que son los perros. Tienen que sacarlo de 5 en 5 para que valgan para algo, pero aún así. No burques. Me va a bajar el ataque especial, que sí, que sí. Le voy a hacer ataque físico. Le voy a hacer un terremoto que se van a cagar. Y a morirse todos. Gracias por venir. Ya podéis saber dónde está la salida, ¿no? Pues venga. A caer como un castillo de naipes. Perfecto. He derrotado todo perroquisqui. Melendi sigue subiendo de nivel, porque ¿por qué no? Va a seguir subiendo Melendi de nivel. ¡Oh, no! ¡Otra vez! Están cantando en plan sincronizado. Backstreet Boys seguramente. Que se han pasado a... Hombre, estaba claro que eran un poco malignos. O sea, querían dominar el mundo, eso estaba claro. Pero ahora han buscado otro método. Han decidido que por las canciones, que con lo de cantar Backstreet Back y cosas así, solamente podían dominar lo que viene siendo a la parte femenina del mundo y han dicho que a lo mejor se pasan al terrorismo normal y así a lo mejor consiguen capturar el mundo ya oficialmente. Pero no puede ser porque Godzilla consiguió desparatar sus planes. Así que fíjate. Va a ser que no. Y yo que quería lucirme en combate como los joven Rangers. ¡Qué raro! Se suponía que la técnica suprema de intimidación y acoso a cinco bandas era infalible, hombre. Tocahuevos es, pero infalible, infalible, tiene nivel 25. Cinco. Merluzo, recoge tu honor del suelo y haz lo que tienes que hacer por una escena. Si hubieran tenido más nivel, de todas formas, el terremoto los voy a matar a todos. O sea, ¿qué más da? Pero bueno. Claro, está en el piso de arriba y aunque empecé a decirlo, no hemos sido capaces de detenerla. Por favor, hazlo tú. ¿Detenerla? ¿Qué estáis haciendo aquí charlando? ¿Queréis un café, unas pastas, un algo? Iros a casa por lo menos. Que es muy incómodo teneros aquí a los terroristas junto a los rehenes. ¿No ves que no funciona aquí algo? Cinco, ni tres, ni cuatro. Cinco contra uno hemos perdido. Esto no tiene nombre. Tú, tú has hecho trampa, fijo. Hombre, pues hombre, tengo un legendario. O sea, trampa, sí. Chetos, por lo menos. Merluzo, si te aplicabas la mitad de lo que berrea, serás campeón de la liga Pokémon. ¿De qué me estáis? Voy a hablar con todos ellos, me parece súper importante. Si fuera un joven ranger, te habré ganado sin despeinarme. Hombre, los joven rangers es toda una gran mentira. ¿Cómo han podido crear al personaje de los joven rangers y que no aparezcan? Sacar a los joven rangers. De hecho, pasar de la liga Pokémon, que salgan los joven rangers por ahí o algo con algún megazhor. ¿Hay algún Pokémon que podría hacer un megazhor? ¿Podrían hacer los megazhor? ¿Podrían ser cada uno un Pokémon distinto? Mecanizado. La verdad. Y que se fusionen en alguna cosa súper bizarra. Lo de los joven rangers es una cosa que tendría que existir y no solamente una cosa que diga la gente. Es una oportunidad desaprovechada muchísimo. Pero bueno. Voy a entrar noche y día con fines de semana, joven rangers, bla, 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 bla. Lo siento. Sois mucha gente. He hablado con el 50% aproximadamente de vosotros y creo que ya es suficiente. ¡Ah! Oye, Nicolas Cage, invéntate alguna excusa. Dame la bata. Dame la bata que me camufle para que Máximo no me acose. A lo mejor si me hago pasar por un científico o algo, a lo mejor Máximo no se da cuenta de que estoy aquí. ¿Alguna suele gozar? ¿Me vas a decir lo mismo? Terroristas. Terroristas. Intentar seguramente estallar algún 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 cohete al espacio. ¿No crees que lo de que Algaria es un sitio muy bueno, muy bueno, muy bueno para lanzar cohetes lo puedes dejar para otro día? Tienes el don de la oportunidad, Andersen. No te estaba esperando aquí descaradamente media hora. ¡Oh, mierda! Nicolas Cage de viejo. ¡El equipo Magma! ¿Qué pretendéis hacer con eso? ¿Nos dais cuenta de que es nuestra última esperanza para salvar al mundo? Hombre, los Jueven Rangers no los hemos llamado. Y, todavía, y aunque la gente sigue ignorando mis sugerencias, Brook Willis. Brook Willis en un cohete y un taladro espacial. Suficiente. Y yo que sé, una bomba o algo así. Y el meteorito la toma por culo. Ni cable link ni nada, no nos hace falta. Esperanza. La organización en la que yo tenía depositada mi esperanza ha sido destruida a manos de su propio jefe Magno. Y sin embargo, seguís con los pijamas estos, que ha dicho que son gratis y no los pensáis devolver. Destruida hasta los cimientos por su propio creador y, sin embargo, aquí están la mitad. ¡Qué bien te viene culpar a otros! ¡Cállate! ¡Ya, ya no! ¡Quiero saber nada más de este mundo! ¡Ajá! ¡Crees que no lo sé, pero lo sé! El cohete alberca en su interior la energía vital de un Pokémon. ¿De qué están hablando? ¿Una fuerza tan poderosa o más que el arma definitiva que se empleó en la guerra de hace 3.000 años? Esto es como un dragopold. También todo tiene que ser más chungo y más poderoso que antes. ¡Interrogación! ¡Ja, ja, ja! ¡Prepárate porque la explosión que vas a ver será tan grande, tan devastadora, que a su lado la que puso fin a la guerra apareció solo a un petardo, te lo digo yo. Es cierto que podría dejar que el meteorito impactara pero es algo que no termina de convencerme. Para mí es mucho mejor tomar la iniciativa y reventar el cohete yo misma, es más seguro, hombre. Tú misma, Bruce Willis, me inclino a decir Bruce Willis, ¿vale? Es más seguro. Eso de ultimar el proyecto no se nos ocurrió ningún nombre y pusimos letras al azar. Lo que por supuesto implica la iniquilación total de este trasladador dimensional. ¿Tenéis una tecnología de la hostia de moveros a otras dimensiones y lo único que se te ocurre es hacer una bomba? Tenemos, supongo, que otras mandar unos cuantos magnemites o algo que exploten. Guarda la super tecnología cheta del futuro. Al fin y al cabo no nos podemos arriesgar de que lo utilicéis con el meteorito, ¿verdad? Andersen Lo que hice no es ningún farol. Debemos parar los pies o el mundo se vea abocado a lo más horrendo de las catástrofes. ¿Estás preparado por luchar? No. De acuerdo, lo entiendo. Persona precavidable por dos. No esperaba menos. ¿Vais a esperar? ¿Vais a esperar a que me prepare de verdad? Joder, estos terroristas ya nos hacen como antes. Bien. No podrás ganar. No me he preparado. Tengo el Pokémon inicial. Tengo el Pokémon delante que no debería. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es la primera vez que un combate doble hay una persona con más de un Pokémon. No lo entiendo. Todo en lo que jamás he creído es mentira. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que ha sacado el Cameroot delante? ¿El Cameroot va a ser el Pokémon que solamente tiene ella? ¿Qué sí? ¡Oh, mierda! Un Skarmory de verdad y no un Spinda. Es todo mentira. Esto es todo muy extraño. Vale, vamos a... ¡Ah, qué demonios! Voy a mega evolucionar, mega excavar al Cameroot y que le den por culo. Utilizando clases que no son buenas contra otros Pokémon pero gracias a tener otros movimientos hacer que sí que sean buenas. ¡Mega! Estaba claro pero bueno, creo que lo voy a reventar o sea que sin preocupación. Y lo celebraré abriendo una Coca-Cola. que tenía todo este tiempo ahí preparada y no lo había hecho. Pero bueno, no lo había abierto. Skarmory utilizó... ¡Oh, Dios! Hay que ser de... Eres una mala persona. Máximo, esas cosas no se hacen. Son... Eso es joder, por joder. Dejar de utilizar piedra afilada y púas y todas esas tonterías, macho. Nada más que toca los huevos. Eso te pasa por mala persona. Mira, ni siquiera lo ha matado. Andy, este por ahí uno de vida no se lo cree... ¡Puye, la robustez! A lo que íbamos. Yo voy a seguir excavando a lo mío y el Camerut este a tomar por culo. ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a liberarnos de Máximo. ¡Que le den! Ahora, eso te va... te ha estado delicioso. ¿A que sí? ¿Verdad? ¡Feliz Navidad! Camerut, puedes morirte ya. Has sido plantado. Y ni siquiera se lleva experiencia a lo otro, que se joda. ¡Oh! Nunca recuerdo que se llaman Armaldo. Es el único Pokémon en el Mega Camerut como si fuera... como si vaya a ser un desafío o algo. Me hace un giga impacto. ¿Qué más da? A ver si el Armaldo puede hacer algo. ¡Coyeja! ¡Mierda! ¿Por qué ha resistido? No tiene robustez ese Pokémon. Le he quitado justo todo menos un pizcajo a tanta velocidad a la barra. Me parece raro. Pero lo que sea. Bueno, no, está bien. ¡Wuithin! Te vas a encargar tú porque yo te voy a tomar una semana de descanso si no te importa. Así que mismo destino. Hay que ser mamón. Vale. Armaldo, tú primero. Eres libre de atacarle todo lo que quieras. Yo me voy a tomar un descanso, mira. Mierda. No puedo no atacarle. Tengo un plan. ¡Ajá! ¡Ultrabol! ¡Perfecto! No coja lo que no es tuyo. ¡Fantástico! No, no. Mismo destino. Por favor, Armaldo. Tú primero. Semi invitado. Estoy pensando que no te dejo lucirte a lo mejor todo lo que deberías y he dicho que este va a ser tu momento de brillar. Eres libre de matarle. Por favor. Tú mismo. Mismo destino. ¡Fantástico! No va a usar otra cosa el desgraciado. Ganas de joder. ¡Buen trabajo, Armaldo! Contaba contigo. Disfruta en la muerte. Son las... Buen trabajo, Armaldo. Yo he decidido que me he cansado. A ver, tenía que descansar. Tengo que dormir mis ocho horas diarias, está diciendo Melendi. Porque si no, pues claro, salen arrugas y todo eso y no es lo mismo. No vende los mismos discos. Y tiene que estar en los concientos al 100%. ¡Casi, casi! Tan fuerte como siempre. Va fabuloso. Voy a ir a por el cheto legendario ya, pero bueno, quedan una hora entera prácticamente. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Nicolas Cage. ¿Cuándo has aparecido al lado del otro Nicolas Cage? De viejo. Porque siempre tienes que entrometerte, maldita sea, maldita sea, puntos suspensivos. Ahora andas en el trasladador dimensional. Que está... Oh no, Wizzin. Quiere controlarte la mente. O sea, Wizzin, perdón, Wismur. No le mires a los ojos, quiere controlarte... O a las cruces esas que tiene en lugar de ojos. Es... Quiere controlarte la mente. Ya, me cago. Míralo. Míralo. Felicia le ha arrebatado el trasladador dimensional a Carola, que no pensaba que fuera una cosa de bolsillo. Honestamente, un trasladador dimensional por el nombre y crear agujeros espaciales y todo eso, esperaba como una especie de... de pistola... no de pistola, pero de cañón, antiaéreo, gigante, así como... de rayos láser o algo así, una cosa que impusiera. No una cosa de bolsillo. Me siento un poco decepcionado. Este Pokémon. Tres puntos, Felicia. Sí, es la loca de las coles esta. La chica del clan. Meteoro. Exacto. Tristana para servirles. Felicia. Wismur. Gracias. Bueno, esta máquina es increíble. Mándase el meteorito a otro lugar donde no moleste y ala, asunto zanjado, ¿verdad? O al... 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 al patio de tus enemigos. O a su... o adelante de su casa. Para que... para joder. ¡Ajá! Estad como dijo el campeón. La última esperanza para los humanos y los Pokémon que viven en este planeta. Pero hay un ligero inconveniente. ¿Sois conscientes de que vuestra... dicha podría suponer la más absoluta desesperanza y el desastre total para otros humanos y Pokémon? No hay muchas regiones en el espacio totalmente inhabitadas. Solamente tenemos que girar... Ponemos un portal para que entre, otro portal para que salga. No juega nunca al portal. Tienes que empezar a pensar con portales. Lo mandamos a un espacio vacío del universo. Supongo que es una cosa que podemos estudiar. No, supongo que es una cosa que podemos... Tenemos científicos, tenemos a Nicolas Cage en el asunto. No puede salir mal. La más absoluta desesperanza es el desastre total para otros humanos y Pokémon. ¿Qué quieres decir con eso? Incluso tú deberías ser capaz de comprenderlo. Bah. ¿Qué me dices tú, Andersen? Tú entiendes que la esperanza de unos es la desesperanza de otros, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente. A lo mejor te han creado un mundo muy competitivo en el que tienes que pisar al prójimo para poder ascender en el escalafón social, pero no siempre es cierto. Tiene un poco de esperanza en la humanidad. ¿No? Bueno, tampoco me sorprenderá. La mayor parte de la gente no lo entiende. Es algo que siempre hemos sabido y que se ha transmitido de generación en generación. No, no. Tienes una mirada muy negativa en la vida. La megaevolución afecta al tejido de la realidad y crea fuertes fluctuaciones en el mismo. ¿Vale? Esto puede desinvocar en la disociación de la realidad a lo que se produce como la existencia de mundos o redes alternativas o paralelas observables y definidas. Pensad en un lugar casi idéntico a joven pero probado por los... No, no. Si esto lo he entendido pero si está claro realidades paralelas no es nada pero lo enviamos a una región al espacio que no tenga nada. Por muy realidad paralela que sea digo yo que podamos estudiar esto de alguna forma ¿no? Gente, científicos Nicolas Cage ¿no? Luego propongamos que en ese mundo la evolución de los Pokémon haya transcurrido por otros derroteros y que de hecho allí no existe la megaevolución eso no tiene nada que ver con nada. Imaginemos que allí jamás hubiera tenido lugar la guerra que ha salvado nuestro mundo hace 3.000 años y que nunca ha subutilizado el arma definitiva. ¿Qué ocurría si aparecería un meteorito de la nada que fuera directo hasta el mundo? Probablemente sean más... tengan un poco más de sentido común que nosotros y hayan hecho lo sensible que es enviar a Brook Willis como ya digo que nadie me hace caso aquí vale con una bomba ¿vale? Es una solución ¿qué sería de esos habitantes quienes no poseen la tecnología para destruir el meteorito y crear portales dimensionales? Bruce Willis Bruce Willis lo que hace falta es imaginación oh, venga ya me van a mandar a... al país de la imaginación o algo así como en South Park Tristan ha trasladado perfecto ha destruido el trasladador dimensional si fuera un rayo láser gigante como yo proponía una especie una cosa grande pues no hubiera sido tan fácil insensata ¿qué pruebas tenemos de la existencia de un mundo paralelo al nuestro? pensaba que pensaba que esto ya estaba claro pensaba que era una cosa que se sabía de verdad seguro ¿ah? con la presente tecnología no hay modo de mostrar esa teoría ah o sea que estamos tirando las ciegas ah, que muy mola por lo que sabemos es pura elucubración y aún así ha destruido el trasladador no puedo creerlo adiós Esperanza Vanna te das cuenta lo que has hecho ¿qué piensas hacer al respecto? cálmese profesor todo irá bien yo, mejor dicho nosotros que en Wismur aún podemos salvar este mundo y cualquier otro hombre a lo mejor es un poco tarde a lo mejor Brook Willis no está disponible lo has pensado tenemos que haberle llamado antes a lo mejor tiene un caché alto todavía o sea todavía es un actor con bastante caché a lo mejor no vamos a poder contratarlo ¿sabes? que no hemos mirado el presupuesto ¿cómo que nosotros? ¿qué quieres decir? oh es verdad había olvidado una cosa ¿pero qué? ah le ha cogido una piedra pensaba que le estábamos pegando collejas porque sí yo también quiero le ha cogido la piedra activadora a Carola ¿qué? la piedra activadora vas a mega evolucionar a Wismur de alguna forma ahora lo que debemos hacer es emplearla con ese artilugio que tienen en su guarida Wismur parece que debo ocuparme de otro asunto hora de alargarse nos vemos hasta pronto ¿me puedes decir a dónde tengo que ir si no tengo que dar vueltas como un tonto? ¿no? vale luego nos vemos ¿dónde? pero la piedra en la discoteca o algo supongo que será la piedra activadora de Magno me la acaba de virlarla muy maldita sea entonces seguro que se dirige a la guarida del equipo Magma ¿cuál de ellas? porque tenían varias piensa Máximo piensa ¿qué podemos hacer? Bruce Willis Andy los por ahí oye terroristas salir de aquí es una falta de respeto después de que se hayan derrotado seguir por ahí dando vueltas muy incómodo ¿queréis sentaros? ya digo un café unas pastas un algo ¿no? pero la piedra la piedra activadora de mano la cara de virlarla esto es repetición Carola tu lado vulnerable también es hermoso fantástico cada uno está aquí a su movida entonces seguro que se dirige a la guarida del equipo Magma me estaban repitiendo todos lo mismo no es momento de desanimarse le voy a dar el modo de reparar el trasladador dimensional fantástico ¿cómo rompes la tecnología de los chetos? deja los chetos para viajar a otras dimensiones joder luego pasa lo que pasa las nuevas versiones de Pokémon no tienen conexión con los juegos antiguos y tienes que montar una película increíble para poder importar a los Pokémon de otras generaciones santa madre de Dios claro ojalá se puedan importar los Pokémon de rojo azul y de la DS y de todo eso pero no ¿por qué? porque la chica esta como se llame Tristana rompe los chetos de viajar a otras dimensiones paralelas lo cual me parece muy mal pero vamos toda la charla que tenían era se supone que uh ¿qué pasaría si esto va a alguno de los otros juegos de Pokémon? se supone que es referencia al juego original que no hay mega evolución o que no sé qué tonterías pero vamos que está un poco pillado por los pelos bastante y ya digo si contáramos con Bruce Willis todo esto no pasaría ni dimensiones paralelas ni tener que centrar ni tener que preocuparnos a lo mejor por romper el tejido del espacio-tiempo y todo eso ¿vale? pero bueno vamos ahora sí a por ¿cómo se llame? efectivamente ¿cómo se llame? el mejor Pokémon del mundo que me sé totalmente su nombre no me acuerdo pero vamos ahí el otro día capturé a Bob Marley que estaba claro que era un hada y hoy tengo que capturar al primo de Bob no es la cueva hipnota ¿verdad? ¿dónde estaba Bob Marley? ¿la de Anora sin nombre? ¿no? a lo mejor en la cueva hipnota esta sí, es en la cueva hipnota era aquí seguro seguro tenemos que ir a por aquí el otro día esta si es el sitio donde es que sí que lo es en la guarida del Space Invader ¿vale? esta de aquí teníamos voy a guardar capturamos a Bob Marley y lo que ocurre es que por lo visto de 4 a 8 o algo así de la tarde sale Bob Marley de 8 a 9 por algún motivo solamente una hora aparece otro Pokémon distinto y de 9 en adelante hasta las 4 de la madrugada o algo así una hora un poco extraña ¿era en esta cueva? mierda ¿qué está pasando aquí? se supone que me tienen que aparecer tengo que tener algún hueco tengo que tener al Pokémon este en el de ¿dónde? ¿qué? mete la mano mete la mano mete la mano ¿hay distintas cuevas? se supone que es de 8 a 9 de la tarde esto no tendrá ningún horario extraño en el que no pueda hacerlo pero son las 8 y 14 minutos debería poder entrar a por el Pokémon este se supone es en esta cueva ¿verdad? definitivamente voy a salir y volver a entrar no sé actualiza enciende y apaga el router hasta que aparezca ¿por qué no me aparece el otro Pokémon? ¿será porque he actualizado el juego o algo así? no, pero me tendría que aparecer he actualizado el juego lo tenía sin actualizar y he dicho hoy antes del live stream voy a actualizarlo para que no pase ningún problema extraño y esto puede ser algún problema extraño ¿por qué me aparece la cueva esta si no puedo capturar al Pokémon? antes no aparecía mete la mano has metido la mano en cosas peores seguro ¿por qué no puedo capturarlo? esto es una putada porque me da acceso a otros Pokémon sale de 8 a 9 de la tarde pero señores y señores aquí no está o sea me falta son las 8 y 4 totalmente voy a comprar el reloj de mi consola o algo no lo sé a ver si es que mi reloj está mal 19 ¡aja! el poder de los viajes temporales mi consola está con la hora sin ¿por qué está con la hora sin cambiar mi consola? ¿no tiene un reloj interno la consola que debería adaptarse al horario de verano y todo eso? ¡oh! mi consola está con el horario de de invierno o lo que sea por eso está una hora atrás está una hora atrasada todavía es una hora atrás en el tiempo estoy jugando a través del tiempo aparte todo esto de las dimensiones paralelas que acabamos de montar es la leoparda y mi consola está viviendo una hora en el pasado así que tengo que volver una hora después no tengo que llevar al otro no se inventéis tonterías es mi consola mi consola está viajando a través del tiempo ahora mismo de alguna forma estoy yo a las 8 y cuarto de la tarde jugando en mi consola a las 7 y cuarto de la tarde es increíble entre entre lo que viene siendo yo entre lo que viene siendo mis manos y la consola hay una hora de diferencia así que no puedo hacer esto ahora mismo tengo que esperar una hora más es cosa de la consola pero vamos es de 8 a 9 es de 8 a 9 solo que tendré que hacerlo de 9 a 10 porque mi consola lo quiere así y vamos a tener que alargar el live stream este infinito si queremos capturar legendarios pero puede que lo alarguemos siendo el último pero la verdad es que ahora mismo creo que no puedo capturar a ninguno más o sea que si cambio la hora aparentemente si cambias la hora sería parda tiene algún sistema de seguridad para que no cambies la hora eso sí que lo consulte porque digo como hay gente que solamente se puede capturar en ciertas horas y ciertos días si cambio la hora de la consola pasa algo y aparentemente pasa que no puedes capturar no te salen Pokémon legendarios en 24 horas o algo así o sea que bien mierda pájaros no te salen no te salen